Hoy tenemos un episodio cargado de adrenalina y velocidad de Motorrider Bike Racing Game. Vamos a pisar el acelerador y demostrar de qué estamos hechos. Tenemos que ir escalando posiciones. Aquí se trata de precisión y control total. Eso sí que fue apretado. ¡Qué adelantamiento! Aquí no hay espacio para los que dudan. ¡Cuidado con esa curva! ¡Uf! ¡Casi nos vamos al muro! ¡Oh no! ¡Chocamos! Tenemos que ponernos rápido en marcha para seguir con la carrera. ¡Ganamos la carrera! ¡Ganamos la carrera! ¡Ganamos la carrera! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.